Arrancan las competidoras de la cuarta en Goffre Impar, la partida es pareja, saltar rápidamente Marmas Queen a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, la yegua Olympic Prank se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro aparece Excellent Question, junto a ella lo viene haciendo por la parte de sendada de la cancha, la número 8, Swoop to Finish, se queda más al centro la yegua Olagata y el 9, Starship Aurora, está en la última colocación pero corre cerca, está a unos 7 cuerpos del primer lugar, 23-4, el primer cuarto de Milly, la favorita Marmas Queen está en punta con dos cuerpos, sobre Olympic Prank está en el segundo, en el tercero Swoop to Finish, en el cuarto por dentro Excellent Question, junto a ella viene apareciendo Olagata y continúa el 9, Starship Aurora en el último lugar, en la recta de enfrente el 5, Marmas Queen con John Velasquez mantiene el primer lugar, Olympic Prank con Edgar Salles está en el segundo, se acerca para el tercero por dentro, Excellent Question con José Luis Ortiz, en el cuarto por fuera Swoop to Finish con Irado Ortiz, en el quinto se queda Olagata con Tyler Gaffarione y el 9, Starship Aurora con Reyes Ramos, está en el último lugar, 48 a la media milla, se defiende el 5, se le viene encima por fuera Olympic Prank y también se une la pelea Swoop to Finish, que está muy cerca en el tercero, en el cuarto Olagata, en el quinto Starship Aurora y se quedó el 3 ahora en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, 1-11, 3 para los Eifurlan, se defiende Marmas Queen, se lanza Olagata por segunda línea, Olagata contra la puntera, se defiende el 5 por dentro, Olagata está el pescueso, Olagata está desplazándose, Olagata se resiste Marmas Queen por dentro, Marmas Queen con John Velasquez, Olagata con Gafaleón en gran final, aquí está la raya por dentro, ¡Ganó Marmas Queen con John Velasquez! Segundo Olagata, tercero Starship Aurora, cuarto Excelente Question, ¡qué carrera la del Boricua mis amigos, no se dejó ganar!